Y en la emisión de ayer compartíamos con ustedes lo que era la gran caravana que se dio en la zona de Lovenisco, en distintos puntos de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero compartimos con todos ustedes lo que ha sido la llegada de nuestro capitán Lionel Messi a su tierra natal, a Rosario. Lionel Messi junto a Ángel Di María y Paulo Dybala llegaron en la tarde de ayer al aeropuerto internacional de Rosario y de inmediato se embarcaron en un helicóptero que los llevó a sus hogares. Una multitud esperó al capitán argentino en la puerta de su casa en el barrio privado de Funes. Pese al cansancio por el viaje agotador desde Catar, sumada a las caravanas de la madrugada del lunes y el de la tarde por Buenos Aires y gran parte de la capital en helicóptero, La Pulga saludó a todos y accedió a seguir tomándose fotos. Su esposa Antonella Rocuso y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro junto a sus padres y otros familiares ya se encontraban en su hogar a la espera de su arribo. Tras un breve descanso y el disfrute de las fiestas de fin de año en familia, Lionel Messi vuelve a Francia para reincorporarse en el Paris Saint Germain. Con este envío anímico enorme el capitán argentino va a asumir su último año ya de contrato con el PSG y analiza nuevos horizontes futbolísticos. Así vemos como una multitud nuevamente lo acompañaba hacia su casa, hacia su retiro en Rosario. Final feliz para él, descanso en familia para pasar las fiestas de fin de año.